Hermanas y hermanos de la quinta flota, es la hora. Los discursos no son lo mío, así que voy a ser breve. Al abordar este buque, no habrá vuelta atrás. Cuando volváis a pisar tierra firme, estaréis en el nuevo mundo. Si a alguien le asaltan las dudas, puede dar media vuelta y marcharse en paz. Muy bien, os deseo un buen viaje y que la estrella azul os guíe. ¡Suscríbete al canal! 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 Monster Hunter simplemente lo hago por ocio y diversión y porque bueno, siempre cazar bichos muy grandes con una espada muy tocha, pues siempre el primer juego que tuve Monster Hunter fue de la Wii el Monster Hunter 3 creo, el cual me enfadé mucho con Capcom porque me quitaron el online cuando sacó la Wii U, cabrones efectivamente, pues en plan de ¿por qué lo hacéis? dejarlo tranquilo, aunque vaya mal internet pero da igual, dejarlo para las pocas que quieras seguir jugando ¿qué más? después jugué con la 3DS y el único que me compré que fue el Monster Hunter 4 Ultimate el cual aún sigo jugando de vez en cuando y bueno, la reciente adquisición y el juego que me ha enamorado de Monster Hunter, que es el Monster Hunter World que yo lo he comprado para PC y bueno, la verdad es que no le he echado tantas horas como es seguramente no sale tan buen jugador pero, aquí estamos ¿cuántas horas has echado? te lo digo ahora mismo que tengo Steam abierto biblioteca Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter World a ver, ¿cuántas horas? nada, 77,8 horas solamente añadiendo un 0 detrás es lo que he jugado con un personaje con el otro he jugado otras 700 más tranquilo, no pasa nada yo es que tengo muchos juegos y bueno, voy jugando de vez en cuando pero sí que es verdad que como tampoco de mucha gente para jugar cuando de hecho como es un juego en su gran base cooperativo pues la verdad es que pierde para mí un poco de encanto sí, no este juego está más preparado para jugar a multijugador que eso también para jugar en cualquier sitio es más divertido y aparte haces estrategias y todo más para jugar a cuatro jugadores y todo eso que no como antaño que tenías que jugar solo y apáñatelas como puedas y está bien hay que decir que si no recuerdo mal es el primer juego de Monster Hunter que sacan para PC no hay más juegos sin que se llama Monster Hunter Online que fue para Japón fue muy famoso pero para el resto del mundo fue un freasco que tuvieron que cerrar todos los servidores porque no les iba bien o cualquier cosa pero no es el primero ha sido el tercer juego por el PC y es el único que ha tenido tanto éxito mundialmente no solamente en Japón de hecho Monster Hunter World que salió en 2018 en tres días se convirtió en el juego más vendido de la franquicia y en pocos meses se convirtió en el juego más vendido de campo en este caso tiene más de 10 millones de unidades despachadas en prácticamente el verano de 2018 y la mayoría de las ventas el 70% fue fuera de Japón lo cual este juego es difícil hasta ahora no había calado tanto en el mercado occidental y la verdad es que ha sido un gran salto y bueno yo que justamente tenía en ese momento un PC nuevo pues lo gocé lo gocé mucho para no hacerlo con todas las cosas nuevas que hicieron lo único que me faltó de este juego es poder volver como el tri poder luchar bichos bajo el agua y todo qué bueno qué bueno de la lucha bajo el agua qué pena que lo quitarán la verdad pero bueno porque no aceptan que hay sitios que los monstruos sean más buenos si entras en su hábito tienes que irte más pero la gente criticaba es una pena pero metieron cosas nuevas en el world bueno bastantes de hecho metieron el tema de la slinga que yo es la primera vez que lo veía sí es totalmente nueva que está muy bien porque además te permite interaccionar muchísimo más de lo que ya lo hacías con el entorno tanto al recoger munición de la misma pues de los mismos bichos o de las vallas que te encuentres por ahí pues lanzarlas para hacer diferentes efectos o también para disparar depende de qué sitios y que se caigan unas roncas que están ahí medio sujetadas por unas enredaderas crear una trampa creo que la slinga y las mecánicas nuevas que han puesto añaden mucha más versatilidad ¿no? antes que también por ejemplo el tema de que montarte encima de un monstruo ¿no? que antes te podías montar si saltabas desde otra plataforma podías montar el monstruo ¿no? ahora con las lingas es mucho más fácil hombre antes aparte de eso de saltarte de una peñezco la otra opción que podías era cogerlo con el grave insecto la grave es la única arma que podías saltar y podías montarte al bicho montar encima ¿eh? no montártelo con él aclaremos esto ¿cuántas actualizaciones han sacado compañero? solamente salgan el Monster Hunter World y el Monster Hunter World Isbord que es un DLC no sacaron más en sí han sacado muchos eventos que están juntos con Campcom que es lo de Resident Evil y todo eso pero en sí no hay mucho mucho más en mi punto de vista hay más DLCs y más cosas que puedas conseguir armas diferentes y todo en juegos de la Nintendo en plan de Monster Hunter de la Nintendo que los del World en mi punto de vista bueno yo supongo que era bastante bien útil bueno ya han dicho que Monster Hunter World no se va a morir porque ahora todos los eventos cada mes o cada dos meses se van yendo poniendo si ya no has conseguido algo anteriormente o eres uno nuevo que dices hostia quiero jugar este evento que ha pasado no puedo pues no ahora han desbloqueado todos los eventos cada mes o dos meses van tan rulando los eventos para que tú puedas conseguirlo todo en sí Monster Hunter World han muerto en forma DLCs o cosas de este estilo no van a sacar nuevas versiones no van a sacar nada de versión nuevo ni nada Firewall por ejemplo no ha tenido tanto éxito que seguramente dentro de dos o tres años como lo han hecho con toda la saga porque yo voy comparando y ya tengo mentalidad de cuándo va a salir y todo eso dentro de dos o tres años saldrá otro Monster Hunter para PC seguramente porque ha tenido mucho éxito con otro mundo con otra cosa y seguramente habrá más cosas en ese nuevo que en este porque en este ha sido de prueba en plan de vamos a ver si hostia le ha encantado vamos a probar esto hostia le ha encantado vamos a probar esto y ya hemos terminado las pruebas ahora vamos a preparar el nuevo Monster Hunter de PC con todas estas ideas nuevas y hala y es como lo han hecho con toda la saga de Monster Hunter bueno claro pero es una saga donde se va evolucionando cada vez que lanzas un juego deja de ser una apuesta en la cual en la cual dices ostras le gustará a mi gente y hablando de apuestas ¿qué opináis de la película? ¿me la tendría que ir a ver? yo la veré como fanático de Monster Hunter yo digo que es una mierda y que no le vale la pena pero seguramente acabaré viéndola para poder criticarla o no al menos eso al menos poder hacer un vídeo y ir poniéndola a parir poned en los comentarios si queréis una soft review de la película cuando salgan yo voy a hablar con vosotros y si tengo suerte de estar ante un ordenador porque así no me vais a poder pegar sobre mi opinión después de haber visto el tráiler ver a Milia Shonkovic en pantalla después de la saga Resident Evil no es algo que me tranquile van a hacer igual van a hacer igual lo van a destrozar ¿es una serie que te gusta de niños? sí pues ven gírate mira ahí esta cuenca para que me entendáis los mayores entonces yo he visto que las historias está basadas actualmente en la actualidad seguramente en algún país del Oriente Medio en el cual un grupo de militares como los supongo estadounidenses descubren que han perdido a un equipo a uno de los del grupo en un camino de repente desaparece su vehículo y ellos entonces van a buscarlo atraviesan una especie de portal que se activa con la electricidad de una tormenta y llegan al mundo de Monster Hunter a ver tengo que decir que a mí personalmente si tuvieran que hacer un Monster Hunter me gustaría muchísimo que hicieran algo como The Wall of Warfare en la cual no necesito coger a alguien de otro mundo y llevarlo a este para explicarle cómo funciona sino que yo cuento simplemente la historia de este mundo ya lo dije en otra en otra Soft Combat and Code que el portal está muy bien porque nos servía para introducirnos en este mundo desde cero esto por ejemplo también pasa en el Final Fantasy X en el cual nosotros somos Tidus que venimos de un mundo y nos trasladan a Spira y por diferentes cosas y no sabemos nada entonces tanto como personaje como jugador se nos tiene que ir presentando todo y imagino que es lo que van a hacer en esta película tenemos un grupo de soldados que han sido enviados a este otro mundo lo que acabas de decir es lo que va a destrozar la película repito otra vez soldanos lo típico en plan de van a hacer cualquier flipada y es en plan ah es soldado y está entrenado como soldado puede hacer esas flipadas ah en plan no no nos comparemos uno que han estado desde pequeñito llevando armas pesadas y esas arcos y esas cosas para luchar con un tío que ha estado practicando a luchar con pistolas y con un cuchillito de mierda van a ser van a usarlo con flipado como esto como se ha visto el trailer las dos espadas duales que se en plan eh que tú sabes disparar y con un machete no me vengas aquí como si fuera Rambo no vamos a aceptar que no va a ser una película de gran envergadura sino que va a ser una película de ficción lamentablemente y de fantasía y lamentablemente cuando a una película es de ficción de fantasía los guionistas no sé por qué se toman ciertas licencias que no tienen por yo personalmente creo que el problema que tienen es que los productores no conocen la obra que están adaptando y creen que si no lo hacen así no llegarán a todos los públicos pero bueno esto daría para muchas otras cosas no exactamente te voy a decir como ellos lo piensan ellos no piensan en plan yo no quiero seguir una saga yo sé hacer películas donde a la gente le gusta esto entonces voy a coger la idea que tienes lo voy a montar de cualquier forma para esta gente pero y los fans del juego me da igual yo solamente sé hacer películas cojo la idea hago una idea para la gente que no sabe del juego para que se quede flipada y que vaya a verla en la película los fans estarán en plan de vaya mierda y la gente que no sabe nada de la franquicia o sea hostia que película de fantasía más guapa como público objetivo de esta película yo he visto los monstruos por ejemplo y tengo que decir que han hecho un muy buen trabajo también es cierto que hicieron muy buen trabajo con los Autobots y los Decepticons en Transformers y el argumento es una mierda ahí estamos así que veremos de momento como muy bien tú has dicho vemos a Emilia Djokovic con dos espadas que se entienden y ya sabemos que esto no lo puede hacer porque ya rompe un poco con la viejercis de este mundo a ver no es que rompa o sea de hecho creo que es la opción más eso una espada escudo para una persona del mundo real que se va a luchar con un tabich o un arco ya hablaremos de las armas más adelante pero todo es tan desproporcionado que una persona normal pues una ballesta si no tienes fuerza para tensar un arco pues una ballesta pero hablaremos de las armas más adelante me parece creo que en sí va a ser un fiasco como ya todos anticipamos para que arranquemos los ojos cuando la veamos pero que le servirá para hacer taquilla hay que aceptar eso como lo pasó con Warcraft no se centra en hacer alguna cosa realista se van a cargar la serie pues no es bien el fin a tierra lo mismo pasó con el jugador suicida con cualquier película de un género muy friki generalmente cual pues la coge gente con pasta y quiere hacer bien y hace que creen que mola la gente que lo hace no le gusta ni es fan de lo que están haciendo es lo que decía yo antes en plan yo solamente sé hacer películas para la gente que ve películas de fantasía o yo sé hacer esto así por lo monto y los fans que le den por culo después los fans son los que destrozan y que no hagan ni una segunda parte ni nada que es como pasó en el Warcraft los fans de Warcraft eran más de la gente que decía oh que película de fantasía más bonita y por eso no van a sacar ni una segunda parte ni nada por eso solamente miran en un punto por eso hacen películas malas en mi punto de vista quedamos a la expectativa de lo que haya haremos una review si vosotros queréis si queréis una review hemos hablado un poco de la diegesis de la película en base a lo del trailer y a lo poco que yo sé de Monster Hunter World y también nos has hablado que este juego se trata de una aventura entre cazadores y monstruos pero ¿qué tipo de juego es? es decir yo si empiezo a jugar voy a encontrar un sistema de clases increíble voy a encontrar romances épicos traiciones imperios ¿esto cómo es? vale en cuanto a romance como no esperes que tu romance te arranque la cabeza de un bocado pues no no lo vas a encontrar básicamente es un juego por algo así decirlo enfrentarte a jaifes finales a todos los bosses que tenemos en los videojuegos pensados ¿no? ese dragón ¿qué tal? que está al final del juego ese pues hay que matarlo ese a sus primos hermanos o a su vecino al ex de su novia a cualquiera también lo puedes considerar si fueras como un niño de años porque estás buscando huellas estás buscando diciendo hostia este dragón no se hablaba de años como cuando hablas con dragones ancianos es en plan es una mezcla de cazar y investigar básicamente las viajes del mundo sería un mundo prehistórico un mundo de fantasía prehistórico ojo no me dé mal el mundo está habitado por unos seres ¿no? que nos podían recordar a dinosaurios a seres de la prehistoria así como dientes de sable mamuts mezclados con otras criaturas la cosa es que este hábitat ¿no? en este ambiente la humanidad ha tenido que evolucionar y de resguardarse protegerse tras algo ¿no? en este caso surgen unos pequeños núcleos de civilización humana los cuales se reúnen en aldeas mayoritariamente aunque también hay ciudades y los cuales se dedican a sobrevivir a este mundo tan adverso ¿no? hay bichos que te quieren comer hay bichos que te quieren prender en fuego debido a esto y que para alimentarse y tal muchas veces tiende a recurrir a estos mismos monstruos se crea un cuerpo en aventureros ¿no? en un mundo de fantasía medieval cualquiera que podamos coger de cualquiera manga lo que vosotros queréis pues aquí ese órgano se llaman cazadores que son básicamente lo que se encargan de eso de cazar a los monstruos tanto por sus materiales o sea por sus recursos como por defensa si están atacando a la aldea pues tal vez van a cazar a ese bicho que está atacando a la aldea también los capturan para investigarlo porque a veces salen nuevos monstruos entonces lo capturan para investigar y todo no solamente es matar 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 el juego bata también puedes capturar y investigar el monstruo entonces digamos que la sociedad humana a pesar de que se quiere proteger de esos monstruos todo su economía toda su por así decirlo su tecnología gira en torno a estos monstruos como podemos ver en solo leveling que habíamos puesto el ejemplo cuando decimos el Soha Co por ejemplo toda la sociedad está alrededor de estos monstruos aunque sea algo maligno entre comillas para ellos porque se lo quiere comer entonces ahí es donde estamos nosotros como jugadores somos un cazador nomato generalmente el cual pues vamos a intentar subir en un gremio de cazadores vamos a intentar subir de rango para seguir cazando bichos aún más fuertes hacernos un nombre dentro de la historia no sé si mi compañero llama quiere añadir algo más yo añadiría en plan de a veces jugando los juegos y todo a veces no es para hacer un nombre es en plan tú eres un cazador eres más como un guardián esa aldea te necesita para matar ese bicho porque se está acercando mucho a esa aldea vas más para proteger porque tampoco les interesa exterminar los monstruos ahí es un gremio de cazadores y aquí sería un gremio de cazadores vas a matar unos bichos porque se acercan a ti o cualquier cosa o mira este bicho contamina a este para que te ataque a los humanos estás más como defensor en mi punto de vista es más proteges a la aldea en vez de ir a cazarlos porque sí proteges las aldeas y así consigues el nombre como mi compañero lo decía protegiendo a la aldea significa que tú eres un mejor cazador y en otras aldeas te llamarán para que les protejas es en plan más nombre más sitios te llamarán para sí pero todo esto va recubierto por esa infraestructura del gremio de cazadores al fin y al cabo no son las aldeas perdidas de la mano de dios que a veces sí sino que hay un sistema que se encarga de gestionar todo esto que es un gremio gremio pues en vez de aventureros de cazadores ¿no? cuadrandos hay misiones que publican en los tablones y todo esto exactamente y por el rango que seas te dan esa misión o no te lo dan entonces bueno hablando de estos monstruos y como los cazadores tratan de cazarlos claro como puñetas cazas tú un bicho que igual a mí es 10 metros cazas hay más grandes que otros exactamente hay bichos que pueden ser del tamaño de un perro o del tamaño de una vaca pero hay bichos muy grandes entonces los va a dar con algo que ha hecho la humanidad a través de la evolución ¿no? que es armas hechas especialmente para cazar a estos bichos no vas a encontrar generalmente una espada normal aquí que podemos encontrar en la edad media efectivamente no vas a encontrar eso porque es como como la piedra con el hierro con el cobre y eso intentas atacar una piedra contra un diamante y el diamante no le vas a hacer daño que aquí es lo mismo para hacer daño al dragón más fuerte o al monstruo más fuerte tienes que hacerle daño con su némesis en las uñas de ese bicho puede atravesar la piel de diamante que tiene ese pues nos hacemos un arma de esa piel o de esas escamas o de uñas o algo de ese bicho para poder atacar al siguiente porque si no estaría rebotando la arma en su cuerpo y dices como mira hablando de la película cuando sale el diablo que tiene la armadura muy dura y le intentan disparar es en plan las balitas escutres no les sirve necesita como la última como sale el bazooka para hacerle algo es en plan bueno pero estamos hablando que en el juego si que hay unas armas de proyectiles que si que le hacen daño exactamente que son 14 armas en total no son pocas no entonces estas armas están especializadas para cazar bichos con lo cual muchos materiales de los que están hechas esas armas como ha dicho mi compañero están extraídos de esos mismos bichos bueno peor pero básicamente que necesitas de todo el ecosistema para poder evolucionar y sobrevivir entonces que armas tenemos compañero tenemos una de las más pesadas si quieres atacar hacer mucho daño eso es la gran espada después tenemos la ligera pero a la vez haces muchos combos que serían la espada larga que serían las katanas o así después tenemos la espada y escudo que sería un machete y un escudo para que me entendáis alguno después tenemos las duales que son dos pequeñitas que hace poco daño pero das muchos combos y da bien después tenemos y es la que le darán a Amelia Djokovic en la película por lo que hemos visto en el trailer pero también en el trailer hemos visto que lleva las duales y también en algunas imágenes la gran espada la de hueso ¿va a usarla con la gran espada ella? sí en el póster y eso sale que la lleva las dos armas que he visto que lleven son las duales y la gran espada después tenemos el martillo que es una bola grande que para turdir y todo después tenemos la cornamusa que es un arma musical para dar bufos y eso tenemos las lanzas que son más protectoras en plan me pongo el escudo para parar el bicho y no de recibir daño para que mis compañeros le puedan pegar y a la vez pincho un poco porque voy muy lento después tenemos la misma arma pero que pueda disparar que es la lanza pistola que es lo mismo que la única diferencia es que en vez de pinchar tanto algún momento disparas algún disparo que eso va bien por algunos bichos para turdirlo o para cualquier cosa después tenemos un arma que es ligera y a la vez es pesada que es la hacha espada cuando usas la hacha es más ligera porque puedes hacer más combo cuando lo transformas en espada es una gran espada y vas muy lento después tenemos la hacha cargada que en algunos sitios lo llaman cuchilla de carga que es en plan es ligera pero puedes añadirle bufos para que haga más daño o más defensa es como lo juegue cada uno después tenemos el grave insecto que es para saltar y saltar y saltar como la Heidi salta, salta, salta y así montamos a los bichos para tumbarlo y que el equipo le dé de hostias hasta el final después tenemos la ballesta ligera que es para disparar y si va con equipo es para darle el bicho para decir o cualquier cosa para tranquilizarlo porque va muy rápido y disparo después tenemos la ballesta pesada que es para quedarse un sitio quieto y empezar a disparar a lo bestia porque va a ser una ametralladora y después el último tenemos el arco que el arco es muy ágil y puede hacer combos de disparos envenenamiento parálisis y todo que ayuda al equipo y todo eso y esas son las 14 armas que tenemos en el juego hay mucha variedad hay muchos combos y hay bastantes cosas bueno si nos vamos a adentrar muchas de las armas estéticamente las podemos hacer o sea no han inventado nada especialmente nuevo una espada la cornamusa bueno es una gaita muy grande con la cual puedes pegar los tiros dos y las armas que hoy en día no las podrías ver son la hacha espada porque un hacha darle un toque y transformarla en una espada o la hacha cargada que es una espada y un escudo lo enchufas en el escudo y te conviertes en una hacha es muy bonito e intentarlo crear en una hoja pero es imposible os estoy preguntando de que coño están hablando a ver aunque si que es un mundo prehistórico la humanidad ha avanzado tanto hasta crear tecnología con vapor con mecanismos con diferentes tecnologías la cual le permite bueno tanto pues tener cepelines como pues crear armas muy locas entonces en este caso pues hay varias armas que funcionan con mecanismos vale que en cuanto cambias un mecanismo vale tiras una palanca pues la ya os pondremos imágenes en pantalla para que lo vayáis viendo y sepáis de que estamos hablando pero hay muchas armas que tienen similes con las de la vida real si conocemos todos la espada escudo bueno pues todos podemos imaginar sí que es verdad que estas armas la espada suele ser más gruesa para poder cortar la carne de estos bichos pero al fin y al cabo es la misma idea un escudo para poder cubrirte una espada para poder ir pegando un escudo y un machete como he dicho antes porque las espadas pequeñas es como un machete grande de 50 centímetros es depende también hay que son hachas por ejemplo la de el hipsteros es una hacha se convierte en una hacha si no recuerdo mal estoy diciendo que esas puedes conseguir es como tú que vas a la montaña y coges el machete para cruzar o la hacha pequeña esta para ir cortando cosas así es bastante manejable y bastante realista es lo que te estoy diciendo entonces también tenemos las katanas o sea las espadas largas que en este caso serían unas nodachis super largas o sea unas odachis de metro 90 por ejemplo es un ejemplo pero que sí que están sacados de algo que ya tenemos los martillos que sí que es verdad que aunque cualquiera que lo piense uno porque lo ves que se afilan y dos porque tienen la cabeza inmensurablemente grande para el tamaño del asta pero bueno al fin y al cabo son martillos muy grandes todos que pegar tenemos las lanzas que son lanzas de caballería para que nos entendamos todos y un escudo de torre eso básicamente y como ha dicho mi compañero pues también sus defectos no puedes correr con ellas vas muy lento correr sí que puedes porque la lanza lo que hace es poner la lanza y corre recto no puedes desfiarte no puedes hacer nada es en plan es la carga es en plan y lo malo de la carga es que no puedes esquivar cuando haces la carga es en plan aunque el bicho te ataque y así tendrás que terminar la carga sí o sí aunque cabes mal o aunque cabes bien pero puedes parar la carga sí pero es bastante difícil pararla y esquivar a último momento no hace falta para así bloqueas para eso está no estamos hablando ahora si queréis saber cosas del juego dejadnoslo en los comentarios para todo el tema de estos truquitos pero bueno básicamente digamos que la mayoría de armamentos que encontramos en este juego es armamento que ya conocemos algunos sí que es verdad que las armas con mecanismos son muy raras y muy de ciencia ficción pero la mayoría de armas ya las tenemos en el mundo real un poco cambiadas un poco más pequeñas un poco más útiles o fácilmente servibles sí es normal todo es la gracia es hacerlo vistoso grande y todo para que la gente diga hostia mira que guapada de arma y eso después en la vida real es la mitad de corta o la mitad de todo nosotros nos preguntamos coño y esto para soft combat que pues para soft combat sí que es verdad que bueno de hecho tenemos aquí a Jaume como prueba de que tiene un martillo enorme para hacer soft combat ahí estamos que ha hecho volar a gente puedes jugarla es en plan si tú llevas el control y sabes controlar la fuerza y todo puedes usar cualquier estilo de arma de Monster Hunter es lo que estábamos hablando casi todas las armas como sea la persona vale puede llevarla y puede utilizarlas como sus combas yo he visto a una persona por aquí en un grupo del arte de Barcelona llevar la espada de hueso es enorme es enorme no sé cómo la voy a usar o no sé si la usa para combatir o solamente como atrecho a ver estamos hablando de que puedes llevarla lo que tienes es tener una preparación física para algunas de ellas sobre todo las más grandes impresionante aunque sean pesas y un combate de la ARP o de soft combat que puede ser muy dinámico pues te puedes quedar un poco vendido incluso te puedes cansar un montón si llevas además si le añadimos las armaduras de Monster Hunter que no son pequeñas especialmente bueno si contamos las armaduras de las mujeres que cuando más fuertes son cuando menos ropa llevamos pesado no lleva si la verdad es que tuviera que poner yo un punto negativo en Monster Hunter sería eso lo sexista que es en cuanto a el tema de las armaduras de las vestimentas tanto del hombre que la mujer dirás que es sexista pero no sé por qué a mí me gusta llevar vestiges femeninos para llevar sus trajes que me gustan un montón y creármelas todas pero es sexista al fin y al cabo sexista porque va a enseñar o sea no es algo útil no es algo sensato o sea no lo hace por ningún motivo más que para enseñar carne con lo cual es sexista entonces yo como punto negativo le pondría a este juego eso básicamente es muy sexista y estaría bien que esto lo mejorara la verdad porque sí que a todos nos puede gustar ver carne pero si queremos ser un poco más justos incluso a la pobre gente como a mí que le gusta a la gente con armaduras bien no con armaduras a cachos pues está bien que quede mejor en eso una de las cosas que he podido ver en los gameplays de Monster Hunter es que hay como mucha colaboración entre jugadores y eso es algo que inspira también el soft combat y el art es decir sí las armas son muy grandes sí en soft combat tú puedes hacerte un mandoble de dos metros que digo incluso un mandoble de tres metros pero si intentas luchar con un mandoble de tres metros contra un grupo de diez o doce que digamos que sería tu adversario tu monstruo se te va a comer no vas a poder contra él entonces creo que una de las cosas que también inspira mucho el Monster Hunter corregirme si me equivoco es este espíritu de colaboración donde uno tiene que ir a por la cola el otro por las zarpas el otro coge la cornamusa y hace bufos exactamente cuando he hablado yo de las armas si tú quieres jugar solo vale en plan jugar solo juegas con katana o con duales o escudo y espada pero la gracia es jugar para conseguir más recursos en plan la cola y cosas así es como tú dices es en plan mientras la gran espada se encarga de darle en la cabeza o en la cola para cortarlo y dañarlo o el martillo para aturdirlo los otros compañeros están en plan para atacar es el tanque que sería la lanza y escudo y el martillo y eso la cornamusa como la ballesta y el arco que es el de apoyo para mi punto de vista es un apoyo y después tenemos las otras armas que sería katana hacha espada etc que son el dps que es hacer daño es jugar en equipo con las armas es que es como los subcombat si tienes un arma muy grande tendrás que tener alguien al lado para protegerte las espaldas por pocas palabras pero no muy al lado lo suficiente como para no darle cuando giles el arma lógicamente lógicamente Monster Hunter es un juego operativo por eso tiene online por eso tiene tantas competiciones y de hecho que haya una arma especialmente que es la cornamusa un arma de soporte pues ya dice eso que es un juego que se valora el trabajo cooperativo sobre todo también porque se hace mucho más divertido jugarlo con amigos como softcombat exactamente aparte de la cornamusa yo creo que arcos también son de apoyo y la ballesta ligera también es de apoyo porque es en plan de te pongo veneno o te pongo parálisis o dormir que el resto del equipo lo aprovecharán para poder pegar o para poder montar o para poder hacer cualquier cosa en plan para mí los de distancia y el cornamusa son de apoyo más que ayudar a atacar la cosa es que bueno si la mayoría de armas se pueden aplicar softcombat yo animo a hacerlo lo que pasa es que para algunas tendrías de prepararte muy bien más de lo que normalmente alguien se debería preparar para hacer softcombat de una manera un poco más entre comillas muchas comillas profesional directamente no penséis en plan de wow os cogeré la espada grande y entrenaré para poderla utilizar para poderla mover más fácilmente no erróneo cuando coges un arma tan grande como una gran espada martillo o algo como mi arma tienes que entrenar más para no hacer daño al contrincante que no utilizarla bien es en plan esta es un duelo la intención no es darle un golpe y tu darle al suelo y reventarlo no la intención es que cuando le das al golpe reduzcas un poco de velocidad o algo para ganar el punto pero no matar al pobre chaval tienes que practicar ese estilo cuando armas más grandes tienes que entrenar más para no hacer daño al contrincante más que sé llevarla muy bien y muy rápido no hombre yo creo que es óptimo que sepas llevarla bien para no poder hacer daño quiero añadir que según que armas llevéis podéis tener problemas de articulaciones y de hombros si no vigilares con las rotaciones y luego si no estáis preparados físicamente o sea a ver ya cuesta llevar muchas veces un arma normal depende de cómo de que empiece uno o dos kilos hay que prepararse antes sobre todo para evitar lesiones propias por ejemplo me lesioné el hombro porque se me ocurrió usar mi flyhander a una sola mano entonces claro de usar toda la toda la masa del flyhander solamente con un brazo de atacar y parar las rotaciones recordad que hay videojuegos que pueden inspirar el soft combat y el lar pero no dejan de ser videojuegos si por favor jugar hacer esas armas pero con cabeza y saberlo hacer porque intentar hacer la flipada con la chaspa de eso de cogerla con una mano y empezar a dar vueltas como si fuera un 8 darle un 8 eso nadie ni bien preparado o da igual eso no se puede hacer no hagáis en plan voy a intentarlo os vais a joder la muñeca y el hombro es super fácil por eso la intención es que puedes hacer la arma a la cabeza y utilizarla bien que para eso estamos nosotros venís a Barcelona y os enseñamos a utilizarla muy bien pues os animamos a que jueguéis Monster Hunter os animamos a que vengáis a jugar soft combat con nosotros os animamos a que os hagáis buscar algún grupo por vuestra zona y a que más nos animas Marcos pues a intentar todas estas locuras de hacerte armas de Monster Hunter justamente para soft combat que puede ser muy chulo pero sobre todo con seguridad y nada que sigáis viéndonos que nos esquiváis que digáis si queréis que hagamos reviews de algo en especial o que comentemos algo en especial lo dejáis en los comentarios nada chicos todo vuestro un abrazo un abrazo a todos